... Según la Constitución de la República Dominicana, todos somos iguales. Y es más, ante la ley, ante la justicia, en términos de derechos, dominicanos y dominicanas, gente que vive en esta tierra. La Declaración Universal de los Derechos Humanos habla bien claro de eso. Todos somos iguales ante la ley, tenemos el derecho a la libertad, tenemos derecho a una vivienda, tenemos derecho a la vida, tenemos derechos fundamentales, inalienables, nadie nos los puede arrebatar. Basta con nacer, con ser persona. Ni siquiera nuestros padres pueden atentar contra los derechos. Un niño, una niña, un bebé, sus padres no pueden atentar contra derechos que por ser persona, ese bebé tiene desde ese mismo momento. Usted esperaría que en una sociedad idónea se trate por igual la muerte del más, del hijo del más alto funcionario público, del hijo del empresario, empresario, de la hija del empresario, de la hija del abogado, de la hija del que tenga voz, como de aquel que no tiene ni recursos, ni la posibilidad de alzar la voz con la misma fuerza y con igual presencia que aquellos que tienen los recursos, tienen la influencia, tienen las vías. A veces la sociedad ve casos que usted dice, ¿cómo puede ser? Yo no me lo creo. El caso de Paola Santana, Paola Santana Escalante, una joven estudiante, ella quería ser azafata, ella estaba vestida haciendo sus estudios, y ella estudiaba y combinaba sus horarios para ir a trabajar a una zona franca de noche. Lo hacen muchas muchachas jóvenes de nuestro país, muchas muchachas jóvenes que uno les admira, que van a estudiar, a trabajar, que se pagan ellos mismos sus propios cursos trabajando, que tienen sueños, que tienen aspiraciones, que aspiran a tener posibilidad en la vida. Y entonces, ¿qué pasa? De repente, te puedes encontrar con esbirros en el camino. Esa niña, era una niña, tenía 23 años de edad. A los 23 años de edad, cualquiera de ustedes que ya son adultos, yo que le doblo la edad un poquito más, cualquiera de nosotros que le doblamos la edad a esa niña sabemos que a los 23 años se está comenzando a vivir. Los 23 años es la edad idónea para decidir qué estudiar, qué voy a hacer. Y en este país, cuando vives en una situación de vulnerabilidad, y a los 23 años te has conservado, has evitado un embarazo en adolescente, estás trabajando, paga tus estudios, vas con integridad, tú mereces un trato decente. Tú mereces. Cuando tú le niegas justicia a una muchacha como esa que tenemos en pantalla, como Paula Santana Escalante, tú te niegas un poco de dignidad como pueblo, ¿qué ha pasado con ella? A mí me llama poderosamente la atención que en febrero del 2024, cuando Paula aparece hecha de espojo humano, asesinada en la empresa de Zona Franca, de donde no salió, murió encerrada en cuatro paredes, en unas empresas, las de Zona Franca, que tienen cámaras en todo lado para vigilar sus pertenencias. Nadie puede robar. Las empresas de Zona Franca revisan las carteras, revisan los bultos, y si te descuidan, te revisan los panties. Revisan todo. Y tienen cámaras, y tienen órganos de seguridad, y tienen maneras, porque se trabaja como bueyes. Y esa muchacha fue a trabajar y de madrugada sale al baño a orinar. Y no la encuentran. Y todo el mundo parece que se despreocuparon del destino de Paula. ¿Cuándo después que la familia no ha llegado, que comienzan a buscar? Y dentro de la misma Zona Franca, en una alcantarilla, en el patio, encuentran su cuerpo. Y yo recuerdo que recibí imágenes de aquellos despojos, imágenes de los que dejaron, y nunca los compartí, no los pienso compartir, y no sé si lo tengo, porque era tan doloroso y tan triste. Entonces comenzaron a salir las historias. Yo recibí gente que había trabajado con ellas, gente que fueron empleados de esa Zona Franca, que fueron compañeros y dijeron, ahí hay personas que tienen antecedentes por acoso en perjuicio de las trabajadoras. No solo contra ellas, se daban situaciones de acoso. Y la Procuraduría General de la República anunció que había resuelto el caso. Yo quiero, señor director, que vamos a la nota de la Procuraduría General de la República, dada en ese momento, para que ustedes vean qué fue lo que dijo. Hay un enlace que nos lleva a la página de la Procuraduría. Envían a prisión a dos implicados en muerte de Paula Santana Escalante en Zona Franca de las Américas. El Ministerio Público obtuvo este jueves, eso fue el 29 de febrero, prisión preventiva en contra de los imputados Joaquín Alexander, Hidalgo Marte, Álex y Álex Elvin Cruz Díaz, Chucky, principales sospechosos de la muerte de Paula Santana Escalante en un hecho ocurrido en la Zona Franca de las Américas en Santo Domingo Oeste. Luego de acoger la solicitud hecha por el fiscal Leonardo Abreu, la jueza Karen Calzado Mingetti de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, dictó prisión preventiva por tres meses y ordenó su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís. En la solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público establece que el pasado jueves 22 de febrero del 2024, y vámonos con la foto de Paula, alrededor de las 6.14 de la mañana y de los tipos que están señalando aquí también, señor director, fue encontrado el cuerpo sin vida de Santana Escalante de 23 años de edad en una de las alcantarillas de la empresa de la Zona Franca de las Américas donde ella laboraba. Pruebas testimoniales obtenidas en el proceso de investigación, esto lo dijo la Procuraduría, indican que la última vez que fue vista la víctima por otros empleados de dicha empresa fue alrededor de la 1.30 de la madrugada del día 21 de febrero del 2024, en momentos en que la misma salió para ir al baño desde la nave y que desde entonces no la volvieron a ver. La víctima no se presentó a la empresa como de costumbre al día siguiente, o sea, que se quedó ahí y nadie sabía. O sea, ellos cuando no vuelven es que se comienzan a extrañar. ¿Qué empresa es esa? No se presentó al día siguiente que los demás empleados se dieron cuenta de que no estaba. Dice, fue a través de la seguridad de la empresa y hoy imputado Joaquín Alexander Hidalgo Marte que los demás empleados se dan cuenta de que la cartera de la OXISA estaba en su área de trabajo. En la instancia del Ministerio Público recién se ha quedado a la circunstancia y se informa y iniciaron la búsqueda en los alrededores y no fue hasta alrededor de las 6.14 del referido día cuando su cuerpo semidesnudo que fue abusada sexualmente además fue encontrado dentro de una de las alcantarillas del drenaje pluvial de la nave por el equipo que andaba su compañero y hoy procesado Alex Elvin Cruz Díaz Chucky. A la joven le fue sustraído su teléfono celular y en un monedero según se ha determinado durante las pesquisas en la que se ha identificado a Hidalgo Marte y a Cruz Díaz como las personas que en horas de la madrugada del día 21 abusaron y tiraron a la alcantarilla de drenaje a la víctima además de ser mencionado por los testigos como la persona que la noche de la desaparición no estaban en sus puestos de trabajo según lo establecido por el órgano para ejecutar los importados son las personas que de manera habitual prestan servicio en esa planta de la compañía no así el resto del equipo y al momento de ser verificado su ponche de salida de la compañía se determinó que lo hicieron mucho más tarde que el resto de sus compañeros y más tarde de lo que acostumbraba hacerlo de manera habitual además estableció el ministerio público que una prenda de vestir que Alex Elvin Cruz olvidó en el transporte y que llevaba puesto ese día tenía manchas y salpicaduras de sangre el día 24 de febrero fue solicitada y ejecutada la orden de arresto contra los imputados y en virtud de la misma le fue solicitada la presente medida de coerción y entonces le otorgaron la prisión preventiva a estas dos personas que ustedes ven en pantalla usted y yo yo que estoy sentada aquí frente a esta cámara y usted que está en su casa o en su teléfono no sabe lo que pasó ahí no lo sabemos pero el ministerio público de este país tiene la responsabilidad junto con la policía de hacer cuantas investigaciones sean necesarias para que sus casos tengan una firmeza en los tribunales ¿qué pasó ahora? el último dato que tenemos es que estas dos personas un juez ordenó una orden de libertad bajo el entendido de que el ministerio público ha retirado la acusación de manera provisional porque no está listo para presentar la acusación yo me pregunto ¿en qué estaba hasta ahora? desde febrero hasta ahora ¿en qué estaba el ministerio público? pero lo que es más el ministerio público cuando llegó el momento de que estas personas caen en prisión van ante un juez y el juez le dice tres meses de prisión porque lo que ustedes me están diciendo tiene sentido tiene lógica emitió una nota de prensa ahora el ministerio público no ha dicho nada nos enteramos porque la familia de esa joven Santana Escalante reclama por justicia para su pariente así como dicen obtuvo ante un juez bueno ahora perdieron ante un juez el ministerio público y con el ministerio público caído con el ministerio público vencido con el ministerio público sin hacer aparentemente lo que había que hacer ahí perdemos absolutamente todo porque no hay dignidad en un país si es un hecho de esta naturaleza se queda así yo no digo que sean ellos yo no lo sé lo tiene que saber el ministerio público que en su momento lo acusó y que tiene las herramientas y que debe votar y que hacer un proceso de investigación ahora de lo que si podemos estar seguros es que si hubiese una familia que tuviese mucha voz que si hubiese un funcionario de por medio que si hubiese una persona que podría movilizar la opinión pública ustedes pueden estar seguros que este caso sería tratado con mayor atención o lo que es lo mismo decir con mayor dignidad es una gran indignidad de lo que ha pasado en este caso y yo espero que no nos conformemos con lo que nos están diciendo y que esto constituya la alerta necesaria la alerta que se escuche la alerta que se tome en cuenta de que este caso no debe no puede no hay justificación para que quede impune estamos hablando de una chica de apenas 23 años que comienza su vida que estaba trabajando que estaba estudiando que no le estaba haciendo daño a nadie que fue a orinar al baño y aparece muerta abusada sexualmente disminuida como persona que la trataron como si fuera basura la lanzaron a una alcantarilla esas personas hoy no son un riesgo para ella Paula ya descansa Paula no corre riesgo a Paula no le pueden hacer más daño lo que corre riesgo son aquellos que estén en la calle conviviendo con gente que no merece estar en la calle no sé si fueron estos dos dice el ministerio público hoy que no lo sabe tampoco no sabemos quienes fueron pero sea quienes sean son un peligro para las más niñas para las más jóvenes y para la sociedad entera gente así se muda a Montecristi y en Montecristi la hace de nuevo se muda a San Cristóbal y en San Cristóbal la hace de nuevo gente que mata a una chica de la forma y de la manera en la que se hizo cuando la sociedad reclama justicia no lo hace solo por las víctimas que ya murieron porque el que se murió podemos honrar su vida honrar su memoria y decir si mira tú viviste en una sociedad civilizada donde vale la pena nacer y se muere y no se muere injustamente y nosotros en tu nombre en tu memoria lo único que nos queda es hacer justicia pero si aún eso no fuera suficiente porque ustedes estimen que la familia no tiene la voz suficiente en esta sociedad entonces por las demás personas incluyendo sus hijos que están en la calle personas como esas no merecen estar libres así que uno espera que en este caso se llegue a una conclusión distinta y no nos podemos conformar yo debo decir que el ministerio de la mujer ha dicho en el día de hoy en su cuenta de Instagram que he estado en contacto con la familia que estuvo un primer momento representando los intereses de la víctima que ya no son sus abogados pero que dan seguimiento de cerca para que en este caso se haga justicia uno espera que todas las entidades que tengan alguna posibilidad incluso vi que algunos abogados están ofreciéndose a trabajar con la familia de la víctima no digo que sean todos pero hay abogados que también cuando los casos son públicos lo ofrecen y después sacan el hombro el que se comprometa que se comprometa para llevar este caso hasta el final porque en los casos penales se coge mucha lucha hay que luchar mucho hay que trabajar hay que investigar hay que contrastar hay que pelear hay que ir a las audiencias hay que litigar lo que no puede ser es que el caso de Paula Santana Escalante se quede impune la empresa hasta fue sancionada con una suma irrisoria el Ministerio de Trabajo le sancionó por menos no sé si era un dinerito aquí tengo que le sancionaron se le sancionó porque esa empresa había recibido noticias de que había actos de acoso en sus pasillos y no los resolvieron no le prestaba atención a las chicas que les decía que habían personas incluyendo algunos de los imputados que le estaban acosando pero yo no me siento conforme y espero que ustedes tampoco y que esta sociedad que exprese su malestar su aldazgo de que ese caso debe ser investigado más adecuadamente y que el Ministerio Público no nos puede hacer un cuento diciendo que retiró tiene una sola cosa digamos que da una brecha de esperanza y es que dice que el retiro de la acusación es provisional uno entiende que si es provisional es porque están haciendo el esfuerzo doble para ir con mayor documentación con una investigación con mayor fundamento más clara más idónea más contundente que se pase sobre la nota de prensa que se emitió entonces voy a ir a la pausa señor director y regresamos de una vez